Un saldo para el gorduro no, no, no Tengo que estar facherá Porque me haces más, porque me haces más, porque me haces más Ya no te escucho porque me haces mal Ya no te escucho porque me haces mal Ya no te escucho porque me haces mal Tengo una pibia y no pienso mapear Ya no te escucho porque me haces mal Ya no te escucho porque me haces mal Tengo una pibia y no pienso mapear Por que me haces mal 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La mano nunca fue. 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 Gracias.